¿Te acuerdas como nos vemos a la verga? Hay que pagar La gente te dijo mirada El cual? El cacón es uno Cuando te chocaría por toda la ciudad wey, ¿cuándo? Ah wey, no te hagas pendejo wey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Qué está haciendo? Lo estoy limpiando, lo estoy preparando El chiquete me está preparando aquí para... Para el video ¿Esto y yo se va a tratar? ¿Esto va a tratar chiquete? ¿De que nos vamos a ir a maquillar? No, nos vamos a utilizar para una ruta para Cozalá ¿Qué vamos a hacer? Nos estamos preparando para hacer una ruta para Cozalá En el video anterior Yo quise subir un video Comprando un Razer, pero pues no había la verga Y pues valió verga Pero para ahí no vamos a acomodarnos que sea Aquí en este verga es por el que me cambiaron Usted hace para allá compadre Háganse la verga para allá No olvido, nos andamos preparando para una ruta gente La jala, la jala Mi copa bajala la trojona ¿Y cómo no? ¿Y cómo no? A ver, a ver Lo vamos a grabar aquí, ahorita vamos a seguir con la plática Con la plática esta Con la plática esta Bueno ahora sí Nos dejaron hablar la verga compa Más carros que la verga Se va a tratarnos nos preparando para una ruta Vamos para Cozalá No es el Cozalá No es el Cozalázo, pero somos los bajos que la verga y vemos nosotros nomás A huevo Ya hace falta salir Ya hace falta salir a la verga Ya hace falta salir a distraernos compa La neta Unos volando Y traficando Risas y sonrisas No es el Cozalá 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 Esta semana si me pone Pues si me va para abajo Pero ya no vuelve a ocurrir Pues yo pensé que no te molestaba Pues si que voy a ponerle la verga ¿Estás de luto? Se murió la felicidad que tú le causabas Diciéndole esto wey Ya verga no mames wey Y tú cuando bromeas de mi obesidad Cuando te socorrías por tu obesidad wey ¿Cuándo? No te hagas pendejo wey ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no? ¿Cuándo no verga? ¿Cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo no verga? Dime cuándo Que pincho beso y que la verga Pura verga compa Pura verga Que verga ¿Pues te quieres para un tiro o que? ¿Para que a la verga? Te voy a poner una vergüenza Ahí está Sele la monita de los cerillos ¿Yo verga o que? La monita ¿Esto es para mi compa? ¿Como? ¿Esto es para mi? El gordo ¿Aquí andamos comprandolas? La jersey plebada Queriendonos equipar Ya están muy quemadas las que traemos a la verga ¿Te acuerdas cuando nos vemos a la verga? Hoy equipado La gente dijo mirada ¿A cuál? Dale Carcón ahí Uhhh Ay pero me grabé Vamos mirarte por el ego Mueve lugar Ay el mochi ¿Y el chico de cómo anda? Y hay gente a la verga Dando sucks Dijo de la chingada ese es tan lente ese es tan lente parece un Power Ranger ah ponga el casco no tiene casco en este color negro negro no porque no tengo moto que es gordo? y tu? no tengo racers pero ya tengo goggles y este que tal por ahí? chiquita como se me lo? a la verga el pantano es 5200 cuánto? ah ah vayan de ruta es barato es barato? es barato y de ruta? no eso es lo que llevo yo para mi para el caimico y el pipi fíjate todavía falta la cuenta de usted y la del chiquete jajaja mira ahora si a ver que no voy a salir porque entonces la cagué la cagué como le borro? otro video compa otro video valía aquí también otro video este chavalón preparando todo el cotorreo y lópez Control lo pego que? yo no puedo hablar y preparo para el nuevo video que se ve en el canal de mi hijo marqueta tio Pues tipis, pues tipis me son hasta un trapito para limpiarlos que si alguien me puede convertir de perdida la mitad de su mollete tengo muchísima hambre y cero pesos en mi bolsillo yo te voy a convertir en el mío oye si está muy rico ya lo he comido que dice Jaime con toys aquí andamos a la orden para el desorden a la orden para el desorden pues va para aquí voy a listar la maleta ya para agarrar camino para allá para listar para tener todo listo no andar batallando en las noches que siempre anda listando las cosas una última hora voy a hablar para el centro para que el conejo cabrón aliste su ropa y para ir por ahí y para echarla una vez aquí para andar en chinga mañana en la mañanita que vaya por elba le voy a marcar aquí lo del centro y queda listo unos 4 o 5 cambios de loco para que vaya y se divierta y se distraiga un rato estaba pensando que este cabrón si lo tenemos ahí adentro y después sale y Dios guarde vuelve a drogar y diga estos cabrones me van a estar sacando me vale verga es lo que estaba pensando pero le voy a dar la oportunidad de ver si si va a cambiar el cabrón porque o sea le estamos dando la confianza le estamos dando la confianza y espero la la sepa aprovechar el cabrón este aquí le voy a marcar al centro para decirle que rollo wey que rollo no está en el centro aquí volviendo oye para ver si le decía que loco que listara la ropa que tenía para pasar una vez por ella wey para echarla la maleta de hecho ahorita de hecho ahorita le estaba comentando mi compadre y le dio un de eso de lo que me diste ayer tu de lo que iba para la ruta le voy a ponerla en la mañanita en la mañana si mon nomás que ahorita le digo a Toño que que si pueda listar la ropa que es loco y pase una vez por ella porque ando haciendo maleta y ya para listar todo déjeme ahorita marcar para el centro si mon como que tanto ha venido este plan en una media hora ah bueno está bien ahí estamos echamos ahí andale ahí lo miro ahorita dale pues ahora si aquí me voy a arrancar para ir con este loco porque el permiso ya se lo dieron primero están los vatos ahí del centro si saben que se ha portado bien porque hace unos días me dijeron que si los pegan sacar ya al patio que les ayudara a limpiar y ese rollo para que no nos maturen encerreados le dije que si ya tiene como varios días de eso y dicen que se ha portado machín y también le van a dar la confianza al loco espero no se avienten rollo y no se fraude ven wey si te dijeron o no te han dicho ya me dijeron papi que te dijeron vamos a ir para ojalá si os quiere mañana que show que como ha portado wey bien bien te ha portado bien loco ay la ropa no la listaste más si tráetela pues ay que está jugando contigo y que mete la ropa neta te estamos verbiando no más mete la ropa mira compa yo que hasta luego más hay una mirada y es verdad a mí no más se me tira cuánto cambio echaste wey tres y tres playeras tres pantalones y tres playeras si no tienes más tan cocina preparo y estaba de un día antes fue dos o tres días antes ah vamos a echar otro mercada como cuatro días loco no veré que duro mucho el año me hago marido que por qué la baja te quiero bien bañadito mañana loco o bajo un cambio si yo hago bien ah ya está pues que el conejo me ha bajado un cambio para que mañana va a andar clean tyron porque tomo la balanza con esa silica malamente no me metí o haz cuenta que viene dióquil porque esta escuela chingada tiene la ropa cochina es muy mentiroso aquí el viejón aquel que vaya se la va a lavar toda que no dijiste que tiene como dos cambios limpios huerga tres no está bien voy a acomodar a mí mañana que venga como vamos la tuya oye viene escuchando la Jenny Rivera aquí vengo la linda del centro ya ya vengo para la casa a hacer maletas para agarrar camino para allá no le mostré ni aparatas ni nada porque nos vivieron mi historia ayer de Instagram se dieron cuenta me fui andando desde el tamarindo hasta Culiacán en el aparato mío y allá me encontré con los plebes ya ya los tengo listos el camionero va saliendo el video güey el camionero aquí en La Palma estoy grabando un video loco con el conejo quiero una cachucha ¿quiere una cachucha? pues no traigo loco esta no es mía me la regaló un camarada ahora te mando el número de los chavalos que la venden ahora lo cual estamos este loco es el camarada mío desde antes que que fuera camionero aquí en La Palma como les digo ahora sí vamos a listar todos nos les enseñó los aparatos para los que ver la historia de ayer se dieron cuenta ya ya mañana va a haber videos de este rollo uno por el canal uno por el canal de Marquito otro por el chiquete y otro mío ya cuando andemos haciendo desmadre allá y el botarrón que traigamos aquí vengo llegando a la casa ya vengo llegando con aquel loco aquí finaliza el video es para que esperen los videos como les comenté en el canal mío en el de los plebes donde fue el rollo este de la de la ruta que hicimos ya hace falta desempolvar los aparatos ya casi un año guardados bueno es lo que pasa pues que duran mucho guardar los aparatos y usan muy poco el mío porque lo acabo de agarrar si le da dos materiales pero hay veces que enfada también aquí andamos el chingazo saludazo a todos